Hoy hablamos con Luis Carlos Hernández, reportero de NMAS, quien nos tiene información sobre un asalto en una plaza, en un local en la zona sur de la Ciudad de México. ¿Exactamente dónde ocurrió esto? Luis Carlos, cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Humberto, muy buenas tardes. En este momento se realiza un operativo por parte de policías para atar con el paradero e investigar quiénes habrían realizado un asalto en una tienda. Es una tienda de ropa ubicada en una plaza comercial que se encuentra en Acoxpa e Irapuato, en el perímetro de Coapa, aquí en Tlalpan. Durante esta tarde entraron dos sujetos, están desde luego buscando quiénes son, ya que robaron pertenencias, robaron dinero de la caja de una tienda de ropa de mujer al interior de la plaza comercial. La zona permanece resguardada por un operativo de policías y es que estos sujetos, de forma muy intrépida, pero además sin miedo, entran a esta plaza comercial durante el día, roban pertenencias de la caja registradora y salen huyendo. Desde luego están realizando la investigación correspondiente, pero también tratando de revisar las cámaras de la plaza comercial para identificar a quiénes son las personas que realizaran este asalto hace unos minutos aquí en esta plaza ubicada en Acoxpa. El reporte de la información que tenemos, continuaremos desde luego muy al pendiente con este tema. Como tú comentas, muy intrépidos porque hay cámaras en el local, hay cámaras en la plaza, hay cámaras en la calle, así que seguramente quiero pensar yo, pues en breve tendremos noticias de estos par de delincuentes. Gracias, gracias Luis Carlos por el reporte. Seguimos al pendiente. Buenas tardes.